Buenos días, mi nombre es Pedro Javier Bustillo Busalaki, soy médico especialista en radiodiagnóstico y director médico de AFIDEA en España. Cuando se practica una prueba radiológica, nuestra responsabilidad va más allá de la elaboración del informe e implica otros aspectos como es obtener el máximo rendimiento diagnóstico con la mínima radiación de dosis posible maximizando la protección radiológica de los pacientes. Aunque uno pueda suponer que esto es un proceso automático y sencillo, realmente es el control estricto de los protocolos de estudio y los parámetros técnicos, lo que garantiza cumplir con este objetivo irrenunciable. Pero no basta con afirmarlo, sino que también hay que cumplirlo. Para ello, en AFIDEA hemos implantado un programa de control de dosis gracias al cual la Sociedad Europea de Radiología ha acreditado a todos nuestros centros de TC o escáner de AFIDEA en España con las cinco estrellas que otorgan a aquellas instituciones que cumplen rigurosamente con sus estándares de protección radiológica. Esta acreditación oficial debe transmitir a todos nuestros pacientes la tranquilidad necesaria cuando acuden a un centro de AFIDEA. Muchas gracias.